¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas! Y en el día de hoy vamos a ver lo que ha hecho Kidrob con las cajas de youtuber. Aquí las tenéis, la mía no sé si me gusta o me parece... No sé qué me parece, la verdad. Aún así, creo que es la más parecida de todos porque fijaros, Poker está en Saturno, Tarifa es el puto dios del Miwi de Stax. Parece que tenga 10 años, cabrón, pero en definitiva chicos y chicas, vamos a freír todo el pase de batalla de Kidrob. Vamos a abrir la caja de youtuber y vamos a ver quién gana. Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito, además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins. Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad. Y muchas gracias por apoyar el canal. Y por cierto chicos y chicas, hoy añadiremos nuevo sorteo porque solo queda el sorteo para la gente que deposite 50 dólares o más chicos y chicas, transformados por 3 cuchillazos y lo dicho, con lo que saquemos en el vídeo de hoy o yo fuera de cámaras añadiré más sorteos. Pero primero, vamos a abrir el pase de batalla completo. Como esto va a dar para mucho, voy a hacer una breve pausa y ahora os enseño que me ha salido. Chicos y chicas, esto es lo que me ha tocado. Lo más caro, sin lugar a dudas, ha sido este cártico de fuego de 23 pavos que voy a vender. Inmediatamente también me ha salido el AVP Elite Bill, pero como digo, todo esto es lo que me ha salido en el pase de batalla. ¡Merece la pena! A ver, a fin y al cabo, pagas 5 dólares para que te toque todo esto renta, la verdad, si abres muchas cajas. Vale chicos, he tomado una decisión. Dado que los upgrades no me están saliendo bien últimamente, he tomado la decisión de hacer algo estilo lo que hace póker. Póker hace estilo de la serie del 10, la serie del 20, que significa que con 10.000 dólares hace una serie, con 20.000 hace otra. Me gustaría que en los comentarios eligierais qué serie os gustaría que hiciera con 10.000 dólares de balance. Habría varios vídeos con un objetivo. Depende de vosotros, chicos y chicas, la idea que más me guste es la que haré y a partir de ahí sacaremos absolutamente todo. Que por cierto, la AVP aún no la han metido, chicos y chicas. Espero yo que sé que para esta semana que viene ya la podamos tener en nuestro inventario como tenemos el resto. Porque la verdad se me está haciendo muy larga la espera. En definitiva, tenemos 2.500 dólares, chicos y chicas. Y vamos a abrir las cajas de youtuber. También en comentarios decirme cuál es la caja que creéis que está mejor. Es que la mía, no sé si me disgusta o no. Caja de 95% de probabilidades, ¿vale? Caja de 5% de ilusión, chicos y chicas. Y marcarte un por 10. Vamos a abrirlas en 3 tandas de 5 cajas. A ver qué nos da. Y por supuesto, al final, haremos varias batallas de cajas. Así que, Stax, espabila mi niño. ¡Dámelo, dámelo, 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 dámelo! No está. 5 vales, Frankie. De momento no está por la labor de colaborar. Por cierto, han metido estas cajas. La de Community Cases, desde mi punto de vista, no añade mucha cosa, ¿no? Como veis, esto es lo que contienen. No las he mencionado porque lo he dicho. Que si está en la de Twitter, la de Discord, la de tal. Las he echado un vistazo antes. No me han llamado mucho la atención. Joder, un arma de 18 paus. Bueno, ni tan mal. Me ha dado bastante más que la de Stax, hay que decirlo. Pero lo he dicho, no merece la pena que haga un vídeo solo de esto, ¿vale? Ok, turno de la de Poker, chicos y chicas. Poker, que sin lugar a dudas tiene una caja muy completa. 90% de probabilidad de este palmar. Y tenemos un 10% de ilusionarnos. Vamos a abrirla, venga. Dos tandas de 5 cajas cada una. A ver si Poker, que lo he dicho, Poker lleva una encima. Bueno, pedo, 150, nada mal. De 128 dólares. Es cierto que nos hemos gastado más, pero, oye, no nos vamos de vacío. Venga, va. Poker, dame una alegría. Confío en ti, va. Y esto es lo que pasa cuando Poker no está por la labor de currar. Ok, turno de mi caja, chicos y chicas. Es que, ¿sabéis a quién me recuerda, tío, este? Al de Ratatouille, ¿no? O al de las albóndigas. Pero no sé. Y encima me han hecho calvo de un lado. A ver. Yo no veo... O sea, tengo canas. Tengo canas desde los 14 años. Yo no me voy a quedar calvo. O espero. Bueno, como sabéis, 70% de probabilidades de palmar. Y tenemos un 30 de liarla. Vamos a abrirla despacito. Vamos a abrirla cinco veces, pero de una en una, chicos y chicas. Esperando que, pues, por... Pues, déjame, déjame el cuchillo. Si me diera el cuchillo, sería una auténtica barbaridad. Es una caja que, la verdad, ha nerfeado. Porque, como sabéis, qué bonito hubiera sido los guantes. Antes era 55% de perder. Y 45% de esas skins. Creo que no les ha salido muy a cuenta y por eso las ha nerfeado. Ojalá podamos hacer... Por cierto, aquí nos doblamos. Ojalá podamos traer de nuevo una caja coin flip. Porque a mí me flipa. De momento, chicos y chicas. Estamos bien. Vamos ganando dinero. Es que lo bueno de esta caja... Que si te sale bien, te doblas. Cuesta 50 pavos. Y lo más barato... ¡Pero qué cojones! ¡Mi caja está chetada! ¡Tacata! ¡300 pavos el cuchillo! Por lo tanto, nos hemos gastado 250. Y hemos salido con más de... ¡500 pavos el fucking go! ¡Ahora sí me gusta mi caja, chicos y chicas! ¡Sensacional! Y bueno, vamos con la de tarifa. Que sin lugar a dudas es la más volátil que tiene la página. 90 a 10 de nuevo. Lo que pasa es que este 10% es una locura. Y vamos a abrirla. Al ser la más cara, tres veces. Y a partir de ahí, nos metemos, chicos y chicas. En terreno de batalla de cajas. Y ahí haremos la locura. Venga, va. Venga, va. Tarifa, titán. ¡Oh! 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 ¡Tarifate como los huevos! ¡Lo he visto hoy! ¡De hecho, te he visto hoy! ¡Te los voy a comer! ¡Tacata! ¡Pero qué cojones! ¡Esto puede ser un sorteazo! ¡Este se puede venir para sorteo para todos vosotros! ¡Me lo voy a guardar, eh! Para sortear. ¡Reventar el de hoy y se viene! ¡Qué cojones! ¡Joder! Hostia, me ha callado, eh. ¡Me ha puto callado! Pues nada, enhorabuena. Te ha ganado la corona de la caja de youtubers. ¡Qué cojones! Creo que es lo más hardcore que me ha dado nunca abriendo la caja. Es uno por uno, eh. Cinco. La de póker, cinco. La mía, cinco. Y a partir de aquí, ¿qué tarifa? ¿Qué cocine tarifa? A partir de aquí son 1.652. Perfecto. Equipo dos para dos. Y hoy modo clásico. Y va a ser, chicos y chicas, una batalla de 29 cajas en la cual espero que esto siga. Y va a ir, si me tocan cuchillos, va a ir todo para sorteo. O a lo mejor, si me toca algo que no nos interesa, lo puedo vender y luego puedo hacer upgrade. Que es lo que acabo haciendo muchas veces fuera de cámara o en streaming. Así que nada, chicos y chicas, turno de ver de las cajas estas que han cambiado, como veis. O sea, es que aún la de... O sea, si tengo que poner top de las que se parecen, top 1 diría la mía, desgraciadamente. O sea, es que, madre, es que lo tengo que decir. Top 1 la mía. Diría top 2. La de stacks. Top 3. O sea, es que no sé qué prefiero. Póker fumado o tarifa dios del miwin. Es que no sabría qué dios, pero te voy a decir top 3 póker y top 4 tarifa miwin. Pero es que tarifa es un dios griego en esa puta caja. O sea, que lo es en persona, pero me entendéis, ¿no? Menuda barbaridad. Bueno, chicos, póker. La verdad es que tanto stacks como póker hoy, lastimosamente, no se sienten colaborativos. No, están tacaños, ¿no? Están tacaños. Así que póker, por dios y la virgen, da algo. Bueno, no, póker nos ha dado lo mismo que antes. La P2 150 esta. Turno de la mía. Turno de la de Blas. 30% de socorro. Mira, eso es que vale más. Es que vale más esto. Y mi caja es de 30%, cabrón. Mi caja está chetada, en verdad, eh. Es que un 30% y te doblas. Para mí debería ser un 40%, la verdad. Pero entiendo que la página quiere ganar. Entonces, así es como funciona esto, chavales. Por eso siempre, por favor, meter dinero que no... ¡Uh! Me ha tocado dos veces, madre mía. Dinero que no necesitéis. Siempre. Os lo pido, por favor, para probar la página. Por si os interesa alguna skin y lo queréis hacer de esta manera, está perfecto. Pero nunca, 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 nunca lo pido, por favor, dinero que necesitéis. Ok, turno de tarifa. O sea, os recuerdo que la última batalla, si no me equivoco, fue... Bueno, no. Fue hace dos vídeos. Nos dio tarifa una barbaridad de dinero que está en esa Wild Lotus. He decidido, al final, hacer una serie porque yo nunca he hecho una serie en Keydrop. Stacks, por ejemplo, tiene la de tu grab de a yo pago. Poker tiene la de las series estas que he estado haciendo recientemente. Tarifa también tiene series de muchísimos vídeos. Y yo creo que quiero hacer algo, pero le he estado dando vueltas. O sea, he estado días pensando, ¿qué mierdas hago? ¿Hago el upgrade? Retiro. Mucha gente me decía, retira, retira, retira. O hacer, por ejemplo, lo de intercambiar y meter algo más de dinero. Pero el caso es que skins así tan caras no están. No están ni la Dragon Lore. Que la Dragon Lore la llevo esperando ya... Bueno, a ver, hay que decirlo, ¿eh? Esto no es culpa de Keydrop. La culpa es del cambio ese que ha hecho Valve recientemente y que se están las páginas adaptando. Eso también lo tengo que dejar claro, que ahí hay que decirlo. La verdad, batalla rara, ¿eh? Batalla rara porque hemos puesto muchísimo dinero. De hecho, 1.600 pavos todos. Y creo que nos van a dar la mitad. Nos van a dar la mitad a no ser que haya un pelotazo. Pero no todos los días pueden ocurrir barbaridades como pasó la última vez. Así que nada, chicos. Hostias. Menuda hostia me acaba de dar, tú. ¡Oh! ¡Oh! No creo, ¿no? ¡Ah, era! ¡Fua! ¡Joder! Bueno, pues me voy un poco tieso, la verdad. De cómo pintaba... Mira, mariposas se llevan, me cago en la puta de oro. Pues lo que voy a hacer, chicos, es... Voy a sortear... Yo creo que estos tres cuchillos, ¿eh? Voy a sortear estos tres cuchillos y va a ser un pedazo de sorteo de la hostia, ¿eh? El resto lo venderé y esperaré a vuestras opiniones de la serie que debo hacer con esto. Y ya está. Una serie que sea original, chicos y chicas, e intentaré dar una recompensa que se les haya ocurrido la idea. Lo prometo, ¿vale? Así que, chicos y chicas, de corazón, muchísimas gracias, como siempre, por el apoyo. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!